compañeros buenos días como estamos ahí están o no están aquí estamos navajas bugarín las que matan de un patín con mi gran amigo el vicio como está mi vicio al millón compitas viene aquí andamos echándole todos los kilos como todo mexicano un poquito tarde ay viva méxico señores viva méxico cómo está mi compañeros que no voy a mandar saludos porque la cámara está allá y pero te agarro la cámara y veo las preguntas que quieran hacer muchas gracias no gracias a ti por venir a tomar la entrevista yo tengo ya que como que unos 10 años que te conozco son pasaditos de las lomas y de las lomas yo creo que de ser unos 12 13 años yo antes yo manejaba un bueno yo digo que la mejor palenque si la de méxico este ahí en gualajara aquí en gualajara y ya después dejé de ser palenques y no conocía mi amigo el vicio aquí estamos en jocotepec jalisco tú no soy adelantito se llama hueco titán como a unos 10 minutos de ahí es la vista aquí el lago de chapala lago chapala aquí estamos en el chante bueno es parte de jocotepec yo tengo que ya una semana aquí es este es una un centro naturista de un amigo mío de amigo daniel o dani y es un centro natural para que ha sido único y yo pues que yo lo del ácido único y la verdad que se lo recomiendo entonces aquí es una clínica que yo si tienen una mamá mala o que tiene diabetes o impetencia o cáncer yo he visto aquí muchos milagros en este en este centro naturista está aquí en jocotepec ahora que le voy a dar una para que vean aquí las instalaciones pero estamos en otro lugar yo he visto muchos milagros aquí la gente que se ha curado de cáncer y hay gente que no como que cada cada cuerpo es diferente pero aquí llevo yo siete días llevo como siete kilos ya más ya más abajo pero me siento muy bien no vengo yo por una enfermedad vengo para como como un mantenimiento y establecerte pero si alguien tiene una mamá que está mala de cáncer o diabética aquí se la controla el ácido único que esté muy muy avanzado aquí la verdad se lo recomiendo aquí rápido los acomodan entonces este a entonces a ver muchas gracias por venir tu oficio no gracias a ti por que tenemos días que queremos hacer esto a entrar aquí de un rato como sea tu ranchito donde vives donde eres huejo titán huejo titán y eso no estará aquí aquí el consul de méxico el consul este era creo sotelo a partir de los arcos lo partido los arcos que fue mucho gallos de este de de romero de también muy duro el partido la verdad sí a ver cuánto tiempo tienes ahorita tuvo unos gallos como me han estado comentando seguido cuánto tiempo yo tengo desde los 10 años tengo 42 años tengo 32 años en los gallos a caray sí entonces este realmente ya pues en forma así que tenemos como algunos 14 15 años 14 15 años guau y te dedicas al 100% al 100% a ver eres soltador soy soltador amarador amarador pastor pastor creador creador empresario empresario y jugador y punteador también punteador y jugador y jugador también ya 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 el juego después de la jugada ya casi no se me da antes se jugaba muy recién pero ahorita sí que lo más conmigo sí sí hay jugador muy recién y si era negocio no en parte sigue en parte no pero la verdad no no se lo recomiendo a las personas que que se dedican al gallo pues como dicen muchos y comentan que hay que vivir del gallo no que del gallo viva de uno o no se como en un lugar que dijo un amigo jorge que casi no dice yo vivo de esto no vivo para esto pero este y bueno de credo con tiempo tiene ya alrededor de 14 15 años por ahí y este que lina está manejando tenemos a hachis albanis a sueros giros en los tres tipos pata blanca pata verde pata amarilla tenemos asiles que eso los cruzamos normalmente yo lo que ha estado pues este vendiendo para pide cría es en media sangre de mis asiles para que juegan en un cuarto así es muchos los juegan en media sangre pero yo les recomiendo que los juegan en un cuarto te gustan las filas demasiado demasiado antes yo no creía en ellos pero ahora sí son finos demasiado porque las filas hay muchos que no son ellos quedan chiquitos que quedan chiquitos ya las cortas no sí la verdad son muy muy peligrosos yo desde que empecé a ver los gallos que empezó a jugar el señor bush ahí contigo así como no mi amigazo bush ese bush es muy buen amigo mío y la verdad yo me quedaba sorprendido con todas las cosas que hacía y me comentaba no o sea el bush para que no estemos vendiendo como juego los gallos así levantó el puño de pastura y se lo trajo con el gallo todo una hora antes y ahora antes de cada vez más yo vivo una vez fue un compromiso y el gallo pesaba 200 exactos pues le dio 80 gramos de comida y que sigue pesaba 220 de 60 gramos de comida sí sí te creo pues yo lo vi yo lo vi ahora no se diga con lo que les hacía pues es algo impresionante de que lo llene de hielo adentro de la corraleta y por fuera de que decías este qué onda que porque lo está haciendo y ya muchos de nosotros lo empezamos a hacer pero no sabemos por qué hasta después yo me di cuenta de por qué lo hacía porque ese hielo él aplicaba un medicamento muy 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 fuerte que el gallo lo hacía pues que se sintiera que se quemara que es muy caliente por dentro entonces con el hielo que supuestamente los ya que es algo así no me recuerdo lo que le agregaba le estaba comentando a jugar en esa de esa vez que fuimos a una jugada y en el palenque las lomas que la verdad hasta ahorita la fecha y yo no he visto un palenque que sea tan boom como es que la verdad se juntaban todos los partidos de primer nivel de todo el mundo no estoy diciendo aquí nomás de méxico pero llegaron de eeuu de filipinos de todos lados supuestamente el gallo el otro iba a perder era un giro plateado patas verdes no se me olvida y el otro era un retinto patas amarillas el que tenía que perder el giro yo no sé qué hicieron con ese gallo el chiste que nunca tiró un tiro el retinto lo traía vuelto loco y ya hay bañado yo sabía que la jugaste cuando yo le recuerdo la jugué en ese tiempo muchísimo más de medio medio de pesos mucho mucho entonces yo todo confiado dije pues vamos a ganar la de robo y pues por lógica le comenté a otros compañeros que estaban conmigo pues ya quisieron que les llevara ya con algo ahí y si se vio muy claro que el gallo el otro lo dominó y lo traía hecho vuelta loco faltando como tres cuatro minutos el soltador se desesperó porque no lo podía rematar lo mandaba a pelear y el gallo giro pues plateado todo lleno en sangre todo bien desbaratado pues de tanto que lo quiso mandar a pelear el gallo corre el retinto se la fallan se la fallan se la fallan la ganó el giro y cuántos colores andabas tú yo tenía normalmente es que cambiamos dos colores rojo amarillo un señor que estaba a un lado conmigo se arrancó un puño de greñas de aquí serio 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 se agarró el puño de greñas y la vento de esa vez dije no puede ser entonces la verdad esto de darle los gallos por abajo yo no sé cómo lo hace la gente pero no tengo una cosa mi respeto para mis clientes en california pero qué cochinos y falta de huevos los que hay en california los que echan toros van para la pelea yo todavía lo vi bien claro iba para la pelea iba el que llevaba ya cuatro hilos con el que uno que llevaba tres una y bien bien se la deja con punta pero nada de filo dijo no dijo pues hoy no tiene filo no con que tenga punta en la regla y todo el agarra y le quebra así así se ve que lo aprieta patronal o sea pero algo tan feo o sea yo digo la gente que echa todos tengan huevos la verdad eso no se hace nada yo digo da pero cada quien si mire es lo que te comentaba hace rato este este fin de semana afortunadamente ganamos un derby de 30 mil puntos y lleva la última pelea entonces no sé si sepan ustedes que recasarse allá en eeuu en su aseguranza como aseguranza como lo quieran llamar tú vas punteando tú llevas un ejemplo la opción pasa a llevarte todo el premio o llevarte nada y tú tienes opción a ganarte ejemplo 200 mil pesos o tú te puede recastar mil pesos te juegas en contra o sea le juegas como quieres en contra pero tú y aseguras por un lado por el otro los pies pero no quiere decir que tu gallo le estás dando para abajo o sea la pelea va derecha va todo pero ya tú estás asegurando tus dos centavitos pues que muchos nosotros los galleros lo sabemos y muchos no lo saben entonces hay una persona un compañero amigo que seguido nos encontramos en las jugadas y la verdad me tiene mucho fe en mis animalitos y cuando estamos en la jugada a veces vamos por junto ahí en las apuestas y me dice oye es cómo está la cosa esta pelea le dije mira compita esta pelea va derecha pero yo me estoy recasando para llevarme algo a la casa le dijo recuerden que en estos los gallos diarios que lleva la casa no es de que se te lo tienen que quitar ya que si te lo quieren definitivamente de que te ganan las dos primeras pues ya no puede hacer nada pero si tú tienes opción al premio siempre que busca la forma de llevarte los centavitos y como les acabo de decir todo derecho sin ninguna chocura y qué pasó y ganó la pelea ganó la pelea me llevo el derbi ni este mi compita el que le estaba viendo a mi gallo le entrega los tickets los talones y le da contra mi gallo porque pensaba que tú le ha dado porque él pensó que le había dado para abajo y jamás hice eso yo te digo una cosa yo creo que ya el 90 personas por ciento de las personas se reparten los premios antes de la pelea es más de en un derbi de cinco años a la cuarta pelea ya están repartiendo porque saben de que está muy duro de que yo no me reparto yo no sé que si yo te conozco muy bien aquí el tiempo que jugabas un general dos tres veces te vi que que estabas para allá para llevártela ni tamaño que se te la arribó la jugaba también todavía aparte no hay el buchero que en durango había 32 partidos de 100 mil pesos tres millones doscientos y va el club yo con los gallos de maines nos vemos maines un saludo a mi amigo lupillo que también a la siguiente semana vamos en la entrevista de lupillo para que estén pendientes y también les pido a favor que comparten y comenten este vídeo y va me vamos con tres y va mi amigo valle tan solo un barrio valle y babush con tres pues memo y memo y bueno lupillo y memo y este valle dice que el que el que pierda gara 500 y que ganas se lleva a los otros que eran dos millones y cacho dos millones cuatrocientos y bus no quiso repartirse dijo que iba por todo él iba por todo y la cuarta pelea en la tabla y se queda sin un 5 bueno se queda sin 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 llevarse en un 5 que bárbaro pero a bus ya sigues también a bus nunca se reparte pero sabes por qué bueno yo no sé verdad si es si él se rifa también pues en sus entradas o él pone todo el lana es por su lana detrás él la pone él pone todo el pone todo el pone todo oye pensé que alguien le ayudaba pues a los de la entrada él pone las entradas de 100 200 y él la pone pero él es él es jugador o sea no hay más que nada está sobrado de dinero si estuviera sobrado de dinero como tuvo el bosch pues también me rifa todas las crean hoy es este y entonces tú siempre te repartes no siempre no siempre hay veces que pues tú te sientes este o sea como tiene te voy a ser sincero pues todos todos siempre vamos la como queda el score o sea como con quien te va a tocar y todo y claro pues no y mira yo no lo veo más hace 10 años con el tanelo más que nadie se repartía y ahora ya es un como un y es como un este una moda de repartirse ya pero pues cada quien se respeta ahora te lo vamos a pasar a tú decirles a compañeros ahí les va ahorita en la compra de dos botas de dos botanas se hará una botana en la compra de una docena la botana mitad de precio la que se quieran tú cuál usas y te la puedo enseñar que aquí la tengo desde este es más negocio para mí es porque tiene una botana que le vendí hace como cinco años y la verdad me ha hecho ganar esa pelea la que acabo de ganar esa botana lo utilicé otra vez para ganar el derbines una botana me ha comprado cinco años porque si no no mira no más ahí está la pranini esa es la que me ha hecho mi ganar la verdad muchos en todos lados en todas partes de mí pero ya con la otra no chingues primeramente sí pero la verdad mira cómo la tengo pero muy 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 pero muy efectiva en no sé este ustedes sepan de esta botana pero si la tienes aquí vamos aquí está nomás que está un poquito más diferente porque está la mitad está como ya le dispuse aquí en los lomos no yo digo que estaba más diferente porque está más perrona es más ganadora está todo en los probados no si la verdad está la misma de las mismas medidas y exacto está volteada al revés sí a la una oa la derecha a la derecha si siempre apuntamos la navaja es lo que le comento varios normalmente uno está acostumbrado cuando pone la navaja siempre tratas de abrirla para este lado esto está al revés y las heridas que hacen hombre hijo de la mañana pero checa la una y la otra si no más que está como eso tiene en el costado aquí le quité ese costado eso lo hice para cuando la horcas cuando quiere quitar el hilo rápido y le mete la tijera y también para quitarle peso también sí sí y la verdad para quitarle peso por eso lo hice pero la misma estaba más cuadrada pero es la misma botana la mía medidas eso se la robé yo a éste a a veto para ni ni por lo que era para ni ni pero en el niño la idea es de un iconico ni con la amiga de unico que para mí es un ese mejor botonero todavía sigue siendo el mejor botonero y este yo le bautice el nombre prandín y filipina y a todo mundo me robó a mí dice que el ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón pero yo aunque sea reconozco que fuera de 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 nico y lo demás gente después no no lo no hay como tú ahorita que estamos comentando amigos un gran saludo a mi gran amigo nico este a lupillo el soltador al señor maínez yo la verdad ha tenido muchas ganas de platicar con él lo más lo ha mirado al señor maínez yo tengo varios amigos que tienen ellos de con él y un gran saludo para el gran señor para lo que se lo ofrezca como te había comentado muy humilde señores muy buena gente muy muy de buen corazón señores la verdad es es uno yo lo aprecio mucho la verdad que bueno que no ahorita ha sido mi palenque últimamente fuiste de mi cumpleaños estamos estamos hasta jugamos ahí contigo que estás dispuesto muy 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 bien ya te haciendo ya palenques bueno jugadas virtuales a les comento el día 28 29 y 30 tenemos un evento de enero de asiles me juegas si es que es de 30 mil pesos la entrada 7 gallos pero qué fecha porque es que nosotros hacemos aquí en enero 28 29 y 30 no sé si para esa fecha va a ser de 30 mil pesos y van a hacer 150 partidos y en donde lo van a hacer aquí en este en alhaja aunque va a ser el evento más grande de asiles yo creo a nivel mundial mínimo un octavo de asil un octavo un cuarto medio de asil en línea entonces puedes meter puros también si quieres exactamente como puros si quieres también entonces va a ser de 7 gallos si alguien quiere entrar a ese derbi nomás tengo 150 espacios ya ya tengo 75 en una semana que lo empecé a hablar a mis amigos ya más que 75 lugares entonces si quieren entrar ocupan a hablarme o mandar un mensaje por favor por inbox y ahí los atiendo no me dice ahorita si quieren apuntarme una entrada o dos y te confirmo si puedo meter dos pero me ponen por partido quinta y m y voy a meter este de 30 mil y diez mil pesos una opción a lo que es una opción a los puntos en las tres no sé si las tres o cuatro peleas el que gane tres o cuatro peleas primeras se gana el monto de los de mil pesos por lógica ya los que hagan los mismos se pueden repartir exactamente eso es un buen modo porque si muchas veces ganan las cuatro peleas y pierdes la quinta ya te llevas nada exacto y así te llevas algo con 10 mil pesos más si son 150 días un millón y medio en el premio de las tres primeras peleas o las primeras cuatro peleas todavía no sé todavía todos estamos viendo pero la fecha si es el 28 29 de enero hoy es otra pregunta y como como este sobre lo así como lo vamos a hacer ahí para bueno en el caso tuyo pues como lo hace para que la gente te confirma que si son asiles me va a decir a favor este manolo torres con un saludo para mi amigo y juan es mucho que no es como un hijo para domano para domano lo juan es veterinario es su mano derecha y en el rancho aunque entonces ellos dos van a estar ahí en las básculas para como jueces para estar viviendo que es que te hagan algo de asilo muy bien entonces para que todo sea derecho ahí tú vas a meter toda tu herramienta lo que es un botán en abajo lo que tú utilices pues no lo vas a poner tú como lo hacemos antes como unos clubs ya ves que no 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 cada quien puede meter lo que ellos quieran aunque la nada que quieran y la botana que quieran no se me problema entonces eso va a ser para 28 y tengo otras jugadas para octubre noviembre todas mis jugadas son de 50 mil pesos uno de 30 o 50 mil pesos si usted es un partido que juega derbis de 30 y 50 échenme un inbox por favor yo no hago derbis baratos de 3 mil no hago porque no 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 tengo el tiempo para hacer tanto la verdad yo hago por las jugadas de 30 y 50 pero si eres como se pone conmigo no muy muy bien yo tengo vídeos hay que de las jugadas después las comparto para que los cuarenta bien y si alguien quiere ver las peleas de mi palenque y las peleas de bush la pelea de cascabeles pueden entrar a bugarin tv puntocom es www.bugarin tv puntocom y ahí puede ver todas las peleas es más de aquí aquí está bueno esa es la página web hay poder ver el pelas como ya en facebook ya te ponen bien mamones con las peleas ya no puedo subir tantas peleas pero aquí también tengo vídeos de mare hoy hacemos miedo de mare para de aquí a la siguiente semana el día que quieras la siguiente semana vamos a ir con vicio para hacer un vídeo de pues no porque en los tips de postura y ver su gallera de sus líneas y ya quedamos también ahí y también este amigo vicio también da clases de postura porque para mí la verdad si es uno de los partidos más duros aquí de méxico ahorita gracias gracias ahí conmigo siempre tiene que dar barato dice que si vas a un palenque y no vas el partido el partido changuero eres tú o si vas a una mesa de poker no ves al pendejo pues eres tú pero en sí entonces él también tiene clases las clases las individualmente o las en grupo normalmente tomó tres personas máximas para dar las clases por día yo las doy las clases de lunes a viernes iniciamos a las 8 de la mañana a 4 o 5 de la tarde más tarde entonces eso más tres personas máximas tres personas por día así es en un día puedes dar toda la cuidad completa en un día doy las clases por completo aunque perfecto hay muchas personas de las que no pueden asistir pues a la gallera se las hago por videollamada por whatsapp entonces ya también es un costo menor una persona puede contigo un día y si tienes jugada ese día puede ver toda la punteada y contigo al palenque que mucho mejor si normalmente los fin de semana que viene siendo el viernes siempre las jugadas tenemos de sábado y domingo pues ya desde el viernes pueden estar checando o el jueves el punteo como lo estamos manejando como realmente lo utilizamos en el palenque entonces si la chaza de ir así con todo gusto sí lo esperamos o puede ir o sea un lunes a hacer la clase y luego ir contigo el día de la jugada también que mucho mejor no ahí hace como unos un mes vino un compañero de cornavaca y se quedó a los cinco días entonces él se quedó desde que punteamos los gallos hasta que los jugamos en el palenque ah caray sí ahorita él con tu cuida con tu cuida bien 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 y otro compañero acá de de zacapu ya de michoacán mi compa lalo él puede comentar también ha estado jugando y les ha ido muy bien otros compañeros de veracruz otros de de toluca también que les ha ido muy bien y pues hay varios compañeros que les ha estado bien bien yo les he comentado a todos mis alumnos y mis amigos que en esto de la postura y todo esto va a ser constante sus horarios como son como debe ser la de la postura nada que si les doy a almorzar a las 8 a las 9 de la mañana le vas a dar a las 11 o si vas a jugar ese día en el palenque este un ejemplo tienes una jugada y le das el puño para todo el santo día los 80 o 90 gramos que les des eso no es recomendable entonces aquí es ser constante y si no puedes obtener ayuda a alguien que te haga el favor de de atender los gays como debe ser la mujer o no pues si tienes tu mujer que mucho mejor porque las mujeres la verdad tienen un tienen una no se te ha tocado tengo varios amigos que tienen que señoras les ayudan en la cuida en lo que es darles de comer no hombre les deja las comidas pero si tú lo haces y otros que se enojan y otros que se enojan está como dice un cuento que estamos señor que la mujer le estaba chingue y chingue diario le chingaba que tú pinches gallos que no tiene tiempo para mí que te gasto tu pinche dinero por diario por como como por 10 15 años le estaba chingue y chingue diario diario y un día señores ya esto está la verga y va afuera y le compadre ven por todos los pinches gallos y regala todos los pinches gallos y las jaulas y comedoras y todo pues ya la vieja así así como media calmadita pero pues dije pero ya con los huevotes la pinche vieja y en la noche le dice el esposo de la mujer vente vieja vámonos a donde vamos tú vente y se van y se van afuera de un table o un bule aquí espérame que a dónde vas aquí espérame que tu chingada madre aquí me vas a esperar y se va para adentro y sale a las 3 o 4 horas todo chupeteado y besado y bien pedo digo este es mi nuevo es mi nuevo vicio yo conocido gente un amigo mío se iba a casar y la mujer le dijo pero quiero que dejen los gallos no se casaron no se casaron es que yo digo que esto es conjunto no o sea tú tienes que llevártela bien con tu pareja y así sean los gallos o sea otro tipo de negocio pues se necesitan apoyar tanto uno como el otro claro claro sí en cualquier cosa pero si vives a pero también tiene que yo digo que también tiene que ver un balance porque si también la persona compra un trío y la mujer no tiene ni para tragar entonces ahí sí yo lo veo más y ahí yo siempre he visto que así pues nunca le va bien a la gente pero cuando hay un balance entre la familia y los gallos pues eso es un es un hermoso deporte pero tiene que tener un balance quiero comentar algo muy muy importante miren este en esto de lo de los gallos yo le doy un agradecimiento a un gran amigo que fue el que me el que me dio la patada como es aquella patada el padrino el que me dio la oportunidad de jalarme pues a las a las jugadas de primer nivel mi compa romeo granja oxford el de tijuana no si lo conozcas vamos viéndolo él tiene él se dedica a crear en tijuana y aquí también cría en colima se llama romeo y este yo estoy muy pero muy agradecido compita ojalá me esté mirando ya sabe que yo lo estimo un chingo y gracias a usted estamos aquí donde estamos yo nunca me olvido de la gente que me ha ayudado y la verdad estoy muy pero muy agradecido con él y con muchos más amigos que la verdad han estado pues al pendiente y conmigo te puedo comentar muchas personas también uno de ellos el que me también me que me ayudó mucho fue mi compa herácleo sotelo partido los arcos pero muy buena persona y otro gran amigazo el centenario 88 el guapo el guapo de guerrero en catrín el catrín gran amigas a su hijo el coche y pues mi gran amigo que en paz descanse también el asustado también también la gran amigazo gran navajero y gran amores de su papá era un creador también también está creando y siguen creando ya en para pueblo nuevo el el la verdad él más que los trabajadores de villacorona como disto el agradecimiento todos los trabajadores de villacorona deben de agradecerle a él porque enseñó a mucha gente de bien a la escuela de toda la vida de escuela y la gente nunca le agradece no mira a defunto el asustado y así la gente de mal agradecida yo si mira una vez un cabrón me un amigo mío pero no me me transió y se conozca cantono si a ver un canton allí de la forma de independencia la farmacia de tener independencia también una persona muy muy serio y con este hijo su puta madre me me robó el hijo su puta madre y está bien importado mira de dios te mandan a chingar a tu madre que no un cabrón dijo dijo si judas traccionó a jesucristo que no te traccione un hijo de puta madre hijo de la canción ahí sí está todo difícil la cosa no no pero como tú lo dices este allá está solo un solo dios que lo ve todo lo ve todo él no lo va a hacer mira mucha gente tiene lo que tiene por mí no voy a mencionar nombres muchos creaderos muchos soltadores muchos navajeros que los ayudé y que me traicionaron pero yo gracias a dios yo cuando salgo a mi taller yo lo hice o sea yo lo hice yo estoy agradecido mucho con joel hola amador no no joel este hoy en el vía corona navajas hoy porque yo cuando puse mi empresa dijo oyes joel él me hacía mi navaja y dijo oyes este quiero poner yo ya mi empresa yo de navajas y él me hizo una mesa me consiguió otras trabajadores sabiendo que él ya no me va a ser navaja y yo tengo muy gracia con él lo recomiendo mucho joel este y siempre va todo muy gracia con él pero mucha gente que yo he ayudado que tienen sus creaderos por mí si mencionar nombres para que los famosos pero ellos saben que sin mí estuvieran tragando moscas los güeyes pero pero en fin cada quien hace lo que quiera pues como tú acabas de comentarlo yo pues yo también le he ayudado a mucha gente demasiada gente que la verdad les ha ayudado de corazón y pues sí se dan la vuelta y al rato están hablando de uno pero bueno eso es así en todos los lugares pero aquí lo importante es estar constante como te acabo de comentar que no nos falte el día a día nuestro pan de cada día y estar lo más importante estar bien con tu familia porque si no estás bien con tu familia jamás te va a ir bien en otras cosas compañeros le decía que una docena botana medio precio dos docenas pegar una botana comprando tres docenas voy a agregar dos botanas esta vale dos mil pesos la matona y todas las autoridades valen ni 500 entonces en la compra de tres docenas regaló dos botanas ahora en la compra de cuatro docenas le voy a regalar dos botanas le voy a regalar dos botanas un tape un hilo y una docena de navaja de una pulgada exacta estos son de una a una ahora ya me valió madre chinguesumare la compra de cinco docenas voy a regalar una botana dos botanas tres botanas un tape un hilo una cubierta y dos docenas de pulgada amo nos riquizamos los completistas y eso se puede hacer en pagos o se puede ser efectivo en pagos me gusta ser en pagos porque muchas veces la gente no tiene para gastar cuatro mil cinco mil seis mil pesos y así ya hacen pagos de 200 300 pesos y cualquier persona puede llevarse y ahora estamos estamos ya en agosto septiembre octubre noviembre tienen tres meses para pagar hacer sus pagos como ustedes quieran muchos hacen 14 pagos de 300 pesos muchos hacen 21 pagos de 200 pesos o ya como ustedes quieran pero voy a ganar cinco docenas regaló dos docenas de pulgada tres botanas que quieran una cubierta un tape y un hilo solamente de aquí hasta lunes entonces esta es la especial de aquí a lunes ahora para eeuu ahí les va a ver vamos a ver para los eeuu para los united states para united states que aquí mi amigo también vivió hay un tiempo para los united states pueden ustedes hablar con el señor mijares se puede marcar teléfono más 52 este número o se puede marcar así es el 33 215 49 611 y para allá él les va igual la especial igual si le compras cinco docenas baja haciendo yo la vendo ya en 200 dólares bueno mi amigo la viendo 100 dólares comprando cinco docenas a 135 solamente por este mes lo que queda este mes en la compra de 10 docenas se la voy a dar a 125 dólares normalmente valen 200 dólares en la compra de 20 docenas bueno chinguesumare en la compra de 10 docenas voy a dar también a 125 y dos botanas vamos don recio en la compra de 20 docenas va a bajar a 115 dólares yo jamás debo este precio y tres botanas y la compra de 30 docenas se la voy a dejar en 100 dólares y le voy a dar cinco botanas chingues para que vean se puso buena la salsa ciudad que no bueno entonces ya si alguien quiere para allá para eeuu contaste con mijares yo respondo por él una persona muy seria comenten les comenten el señor este amigazo hogarín que es una baja como la pueden reconocer porque ahorita no sé si hubo un tiempo que estuvieron pegateando de madre ya tengo de dos líneas de tres de cuatro cinco tenemos estas de de nueve líneas acá para el cambio aquí para que se quiere un camisito de nueve líneas se va a matar sol que va a ver en esta de nueve líneas a ver muéstranme las nueve que bárbaro a poco lo usan de nueve líneas ya allá para el lado de de houston es lo que usan que va a los que fueran filipinas verdad casi casi pero que chula de navarra entonces mira el filo mire donde que chula se ve el filo ya estoy tratando de mirar ahorita que si lo estoy usando si si pues como no cuáles usas la guadaña y la especial muchas gracias ya ya más más gente está usando mi navaja más de primer nivel beto pranini bombón lo pido le regaló una docena para que la calara todavía no está jugando todavía pero en cuanto en cuanto se empieza a jugar otra vez él va yo lo veo mucho mejor el otro día lo vi mucho mejor con su mano y este si no deja de ser un amigazo de la verdad muy 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 fina muy humilde y mi respeto es para mi gran amigo lupillo ahorita vamos a hacer la rifa de a ver a ver para que me ayudes tu no? si con todo gusto es un solo premio pero chingues tambien voy a voy a agregar un segundo en el lugar en este en este ahora tenemos nos quedan para la próxima rifa un taza de pinche papel a ver un segundo compañeros le quiero mandar un saludo por lo pronto ahorita amigazos mientras mi amigazo buscar sus papelitos saludos a todos mis amigos del grupo ahí a todas las personas ahí que tenemos en cocotepec y los que tenemos en el grupo en todo el mundo saludos a todos ellos un saludo a mi compa beto mi compa chui a fabián al oscar el cuellín saludos mi compita allá por el otro en el otro grupo mi compa la lechuga a daniel el pariente al gran amigazo que todos los conocemos la burra ese gran amigo la verdad chulada eh y no se diga a mis pastores también que los tengo ahí al pie a mi compita Raul a mis rookies y a Jorge muy bien ahí le va yo hago una rifa cada semana pueden agarrar un trio de amigos Roberto Ramirez si no conoces nada si como no Spring Grove él tiene unos gallos muy buenos unos giros y unos yellow lake hatch y unos prietos muy buenos y los bullicos también están muy buenos un trio de amigos Bush un trio de Quinta Carla Carlos Costa mi amigazo también un trio de Brent Easterling también Brent aquí tuvo unos meses y anduvo muy ganador muy ganador él tiene muy buenos estos los brunners los brunners y los kelsons y unos giros muy buenos él es hermano de de Billy Billy le vende mucho gallos a este a José Trojillo Quinta Carla tiene muy buenos asiles y muy buenos prietos también ya también ya se confirmó también para David el más grande de todo el mundo de asiles se va a llamar Sunset Asile un trio de Manolo Torres un gran amigo Manolo Torres un saludo para él y para el amigo Don Juan y un saludo también para sus hijos que la verdad son muy finas familia para mí el mejor creador aquí de México la verdad él famoso por sus giros por sus kelsons ya también ya tiene Blueface también muy recomendados y su asiles y su asiles también está configurado también para el derby un trio de mi amigo Karak Grove AK47 ahí tengo su botana que me hizo favor de mandarme y se la copié Karak también es uno de los partidos más duros este es de Texas pero va a los shots a California y tiene que dar hasta mucho con él porque bien super ganador en Nuevo México Nuevo México domina los tiene todos asustados en California también ha habido gente que se sale del derby porque llega él ¿ah sí? se van se van ¿quién dice usted? Karak Grove está como Karak K de kilo A-R-A-C Grove en Facebook muy gran amigo mis saludos este vamos a estar jugando a él yo y él juntos aquí en México para el año que viene y un saludo también a este a José su socio también 17 pollos de mi amigo de combate de Beto Prandini 17 pollos de combate de zurdo este que le suelta a Bush ah el zurdo bueno también vamos a hacer una teresa con él un trio de mis sangres yo estoy aquí donde ya te ven yo y yo tengo sangres de Bush y de cascabeles mira si le viene cascabeles o 12 pollos de combate mis pollos y mis tríos se pueden comprar también en pagos como ellos quieran también pueden venir aquí a rancho si viene a rancho si les pedimos una copia del IFE y les pedimos una copia esa es ahí en las tablas ¿quién es? el número 23 23 Lázaro López para la otra el otro tercer lugar se va a ganar espérame por favor una cubierta un tape y un hilo se va a ganar eso es lo que se va a ganar no espérame se va a ganar una botana y una cubierta una botana y una cubierta el tercer lugar vámonos este es el tercer lugar amigos este es el número 21 el 21 21 es cuate estrella gana cuate estrella ese quiere apártalo para que sepas cuáles son los que ganaron ese es el 21 ganó ese lugar ahora segundo lugar se va a ganar una docena y una botana no tiene que pagar el envío vámonos y publicarlo en su Facebook y publicarlo en su Facebook segundo lugar ese es el segundo lugar el número 11 11 Miguel Camacho ahora primer lugar vámonos que se gana el trío también pueden escoger también 30 mil pesos de productos bugarín también uno de estos tríos o 30 mil pesos de productos bugarín ok vámonos recio compañero y ese es el número ganador sin trampa no lo sacas de la manga a ver para que vean que está todo de caché ahí están todos viendo el número 3 Eddy Hernández Rivera felicidades es el que se gana toda la salsa ahora ahorita este rifa vale 800 pesos ahorita tenemos la siguiente rifa me quedan esos números 1, 2, 3 y 4 8, 9, 10 12, 13 18, 20 22 24, 25 29, 30 31, 32 34, 35 36 37 38 y 39 cuando parte un número tienen 24 para pagarlo esa rifa se va a hacer la siguiente semana en la entrevista de Lupillo ok está bien bueno que más si vamos a platicar a ver vamos a hacer una segunda entrevista contigo ahí en tu gallera la siguiente semana ahí vamos a hablar de más de tus de tus líneas ahorita si quieres podemos bueno los precios no aparte de ellos muchos de mis clientes y de mis amigos me han estado comentando que si que si tengo chance pues yo de pastoreales de ellos pues de ustedes ok para las jugadas de primera y eso no lo había estado haciendo siempre he estado vendiendo yo mis propios animales para todos mis clientes pero en este caso yo voy a empezar a cuidar gallos para que se lo ofrezca para toda la gente que ocupe ¿cómo te verás con ellos? porcentaje porcentaje les cobramos por gallo cobramos los viáticos y lo que se se compra ¿cuánto para mil pesos por gallo? mil quinientos mil quinientos por gallo y ¿qué porcentaje cobras? mil quince el quince por ciento está muy bien uno cobra mil y cobran el veinte así es está bien muy bien muy recomendado la verdad gracias gracias oye ¿por qué te dicen de vicio? hace tiempo hice una entrevista con un amigazo y le comenté cómo fue y te lo voy a hacer rápido el vicio viene el vicio porque yo traía mi brazo quebrado y en un torneo de canicas cuando estaban pequeñitos y en ese tiempo este todos los del pueblo se juntaban de diferentes lugares un ejemplo como aquí Jucotepe, Zapotitán todos se juntaban entonces era un torneo muy grande y al que yo siempre le ganaba ganó el torneo ¿pero tú por qué tenías el brazo quebrado? yo traía el brazo quebrado y es un amigo que se llama Nico ahí de Guajotitán saludos Nico y me dicen más porque Enrique está quebrado de su brazo si no te lo echaba échamela y te doy mocho y que sabe qué y bueno y me dice oye ¿le juegas? y agarré yo traigo un pañuelo aquí y me lo quité y pues ¿cómo le haría? y agarré una piedrita en ese instante y me quebré todo el yeso y donde sentí sentí la mano pues ya más blandita y vi que sí podía ya pues hace el torneo y ya me toca jugar con él y pues todos mirando y pues todos le fueron a aquel y pues yo traigo el brazo quebrado y para no hacerte la larga le gano le gano y grita mi amigo Nico ah vicio cabrón y desde donde viene el vicio y ya va a llamar y ya toda la gente ¿y cómo se llamas? Enrique Josué Muñoz Valencia ¿y cómo te buscan en el Facebook? Enrique Josué el vicio Muñoz ok Enrique Josué 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 el vicio Muñoz Ahí lo pueden buscar en el Facebook Ahí soltador ahí ponen soltador ¿Cuánto cojo para soltar? Barea Depende del compromiso Depende del compromiso y los viáticos que vayamos a hacer cobro de 7 hasta 15 mil pesos depende Ok Tus gallos ¿a cómo los das tus pollos? En 2,600 de 12 a 14 meses a gallos machos de 3,500 a 5,000 y los de primera los damos a 8 y a 10 Ok Y ya con postura los damos a 5 a 10 y a 15 ¿Con postura le damos a la pecha y le dices ¿cómo pondrías también? Todo Le mandas comida Todo Es más yo le puedo mandar hasta mis pastores o al igual yo puedo ir personalmente Muy bien ¿a cómo cuida cuidados? A 5, 10 y 15 Ya cuidados Ya cuidados Pollos de 6, 7 meses ¿cómo los das? Normalmente no los vendo a esa edad porque me gusta pues tenerlos en hay personas hay varios amigos que me han estado pidiendo para el casteo Y lo hice el año pasado y les fue muy bien bendito Dios pero se me hace un poquito pues más más correr pues venderlos así de pollitos Porque muchos los juegan aparte de que no los juegan los torneos esos los juegan individual los están jugando de 9, 10 meses y pues no les da el rendimiento como con un año macho pero si también podemos hacer lo posible para vender a 2,600 ¿topas? ¿dejas topar o no? no ¿dejas topar? no ya el tenue bien seleccionado ok muy bien ¿los fríos cómo los vendes? a 14 y a 22 ¿por qué 14? la edad tengo desde 10 a 14 meses y de 22 a 24 meses los más grandes los más caros claro ¿las cilas cómo lo das? en dos sangres que son los que normalmente vendo son a 7 y a 10 ¿y los puros? los puros no duendo ¿no venden puros? no ¿de dónde vienen tus cilas? son pakistanes ¿estás? ah muy bien entonces ¿tienes hatches? tengo hatches albanese sweaters giros en los tres en los tres tipos de patas pata blanca pata verde y pata amarilla tenemos yellow legs tenemos radios tenemos runheads y tenemos Cowen ¿Cowen? ah muy bien ¿de Junior? de Junior Brassers muy bien ¿tu número de teléfono para ponerlo aquí? 33 38 33 38 45 45 33 83 33 33 83 tenemos ahí espacio para unos 200 gallos para ese es el número de él y si quieren también se lo mando por inbox 33 38 45 33 83 y así y si quieren su facebook deleteado se los pongo yo por inbox perdón les comentaba que tenemos espacio para unos 200 gallos para las personas que ocupen con todo gusto se los podemos acomodar para cuidar para cuidar así es ok muy bien los tíos dijiste que 16 y 22 no 14 y 22 14 mil pesos y 22 mil pesos ok muy bien más lo del envío pues más lo del envío ok no hay que más este es el tape te voy a regalar un tape para que lo veas gracias es este americano es el que ustedes son dos bombón este lo doy ahorita en 500 pesos está chingón te pega bien bonito muy bueno te pega bonito aun con lo que tenga scarlet ya que muchas veces cuando tienes scarlet o recot no se le pega este se le pega bien muchas gracias creando cuándo tiempo tienes creando alrededor de 15 años 15 años hijos tienes cuántos hijos tienes tengo dos y son galleros el más grande si era más gallero pero mi señora me lo quitó o sea pues me dijo sabes que mijo contigo basta mejor que meterlo por lleno a la escuela y mi niñita pues mi niño tiene 15 años y mi niña tiene 5 años ok y la niña definitivamente se ve que trae todos los galleros ya valió madre y ya mi señora me dice no ya empezaste le digo no mi amor pues es que ella es la que ya me sigue y ahí anda agarrando los gallos los pollos y ya ella quiere dice que quiere empezar a criar por su cuenta ah caray no si ¿qué edad tenía? 5 años ah felicidades es muy muy inteligente ¿qué es lo que más te gusta de ser gallero? ¿qué me vas a decir? perdón ah perdón no pues un gran saludo a mi señora esposa no mi chula Judith no vas a decir no vas a decir como el futbolista un saludo a mi esposa y a mi novia también no 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 nada no mi señor ya tenemos 17 años casados muy muy felices pues como todo hemos tenido buenas y malas pero siempre ha estado ahí conmigo al cien al millón como yo les digo una vez le dice así a Víctor Tame ay no se puso como mil colores si lo vi eh si me hice entrevista que leí no Tame que quiere más a mi esposa y a Tame también y dijo ya se puso mil colores casi que no allá no allá no lo bueno que no dijo nada el cabrón un saludo a mi señor amigo Víctor Tame un saludo también amigo y un gran saludo para su papá también que una jugada que vamos a tener va a ser este en honor a él creo que es el día 25 de noviembre o cualquier hay tienes el programa mío no si por favor el programa de cuál jugada la mía a ver que la tengo permíteme eee bugarín rin rin no tepa esta esta no esta es tequila a ver eee que la mandé si aquí lo tengo déjame checar en el whatsapp donde me lo enviaste mmm a caray ya no lo tienes bueno si aquí lo tengo aquí lo tengo permíteme aquí tiene que estar esa es la de para la laja la laja aquí la tengo permíteme la laja la laja ya ves que nos mandan un chingo de jugadas un chingo de jugadas ay cabrón no lo encuentro bueno si quieres ahí te mando después lo voy a publicar aquí lo tengo va a ser una entrevista para perdón un homenaje a aquí está va a ser ah no pero aquí no está esa es la vieja después se lo mando esa es la anterior si es la anterior porque la 6 de octubre aquí va a estar no importa ahorita a ver que es lo que más te gusta ese gallero lo que más me gusta este soltar y amarrar te encanta eso si me encanta la adrenalina la adrenalina y más cuando se van a las cortas uno eso es donde más se siente ahora yo no te diría no me voy a decir el nombre y también me dijo esto lupillo porque ya que yo para mí lupillo fue que empezó a darle aire para dentro si si también lo utilizo yo y mi compo lupillo andábamos este juntos en todas las jugadas andábamos casi donde sea pues si afortunadamente él tenía pues más trabajo que yo porque pues la verdad muy muy buen soltador y mi respeto amigo lupillo pero si yo lo empezamos a ver mucho él lo empezamos a utilizar mucho en el en el gallo giro ok porque él yo bueno ahí vi pues que se empezó a hacer y pues no se diga ahí contigo tú en 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 qué cuando lo usas el 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 para dentro cuando traen el gallo pues el logón que lo traen aquí por este lado que se le empieza a como inflar el cuello ok normalmente yo agarro el gallo este lo estiro y le abro por su piquita y empiezo a dar el aire y empezar a asobarle porque no sé te ha tocado ver que le explican aquí y empieza a hincharse si claro y cuando trae en el pulmón no le das aire no entonces mucha gente porque yo te vi un saltador no me voy a mencionar nombres pero le echaba aire y gallo se ponía peor y luego y ya en la cuenta pues se le recuperó y otro le echaba aire entonces dijo dijo lupe es que cuando echas aire tienes que como me dijo échale aire y ver si le ayudó o le empeoró es que tienes que ver la carita al instante le eché aire y se puso peor pues ya no le echó aire o le eché aire y mejoró pues le echó más aire así es cuando trae costilla también le das o no 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 más cuando trae en el cuello no trae en el cuello ok el costillazo después como tú acabas de decirle depende como estén los dos heridos si tú ves que el otro trae un poquito de vida y eso y si tu gallo está estable pero ya si son cuestiones de segundos pues para definir la pelea claro yo lo inflo por completo y ahí ahí si el gallo si lo inflas ah si a mi me da muy buen resultado eso a ver sí bueno este todos los saludos y preguntas lo vamos a hacer este por inbox o por comentario compañeros ah ¿qué pasará cuando se desgala este gallo le quebró la otra ala? la otra ala ya cuando veo que el gallito definitivamente no puede pues le quebro las dos o ya si veo definitivamente que no se puede acomodar le trato de sacar las plumas de la otra la que está quebrada la que está quebrada o la otra la que está quebrada o sea si si trae quebrado al lado izquierdo yo siempre normalmente le quebro la otra las plumas en frente cuando el gallo yo veo que no se puede establecer le quebro la misma que está quebrada para ver si también se vuelve a ir derechito ok y si aún así todavía no ya agarro yo el gallo y le quito plumas de la ala de la pluma de la ala que ya está quebrada para balancearlo para balancearlo para que se quede más en el suelo así es ah buena idea eso no lo había pensado ya para que se quede en el suelo ya para que no la puse para nada así es o igual para que por lo mínimo se pare el gallo y si llega a ir a probar no se vaya del lado que se vaya derecho perfecto perfecto chale coca en la boca